Amigos y amigas gracias por estar viendo este vídeo como recordarán en el vídeo corto anterior descubríamos que en nuestra huerta hay visitantes indeseados al ver desde más cerca nos dimos cuenta de que había insectos verdes muy pequeñitos que son pulgones si desgraciadamente tenemos pulgones en la huerta no sabía qué hacer gracias a elizabeth esther ochoa que dijo que podía usar jabón potásico bueno estoy esperando a ver si puedo conseguir ese producto por aquí en las tiendas locales no he visto pero vamos a ver si lo conseguimos por internet gracias a elizabeth que nos saludaba desde españa fabio salguero y lluvia sólida me sugería utilizar ajo agua y ají picante debía dejar fermentar esto y aplicarlo sobre la planta bueno tengo ajo pero no tengo chile así que vamos a esperar a conseguir y también voy a probar tu sugerencia por último emely que tiene un canal muy lindo que les invito a que visiten es el huerto de emely me recomendaba que utilice aceite de neem que es excelente contra los pulgones bueno otro material también difícil de conseguir pero que lo buscaremos por hoy voy a probar una receta que encontré con elementos que tenía en mi casa en ese momento porque la desesperación ustedes entiendan me era de conseguir urgentemente un remedio una decocción de cáscaras de naranja en mi caso encontré cáscaras de naranja que tenía disecadas y que eran de dos naranjas pueden utilizar también cáscaras de naranja frescas hay que ponerlas en un recipiente en mi caso utilice un cuarto de litro de agua puse las cáscaras de naranja a cocinar durante cinco a diez minutos una vez que estuvieron ese tiempo agregue una cucharada de jabón blanco del de lavar la ropa y revolví todo un rato hasta que se disolviera el jabón luego agregue una taza de agua fría más lo dejamos enfriar por completo ponemos en un recipiente con un gatillo con un pulverizador y de esa forma lo aplicamos en los lugares donde vemos que están las señales de los pulgones además sacamos las hojas que estaban demasiado tomadas por los insectos porque creo que no se van a recuperar más así que preferí quitarlas y con ellas un montón de pulgones que estaban adheridos las eliminé y apliqué el producto en el resto de la planta veremos qué es lo que pasa espero que vean el próximo vídeo donde seguiré contando esta historia de cómo combatimos contra estos enemigos de la huerta que son los pulgones pequeños pero muy dañinos si les gustó denme un pulgar arriba suscríbanse activen todas las notificaciones para que apenas suba un vídeo ustedes se enteren que está ahí para que lo vean si les parece interesante el contenido también compartan lo muchas gracias y seguimos viendo el canal la huerta de daniel suscríbete al canal